¿Qué colonia buscas para vivir? Ahora en Vivanuncios podrás conocer todos los rincones donde puedes estrenar o rentar. También puedes ver las opiniones y calificaciones de los que serían tus próximos vecinos. ¿Quieres saber qué tan lejos estás de tu restaurante favorito? También lo puedes hacer. Revisa las escuelas, plazas comerciales, tiendas de autoservicio y mucho más. ¿Qué esperas? Comienza a descubrir tu próximo hogar. ¡Gracias!